muy buenas a todos aquí el papá veo chocés en un nuevo vídeo de y los bústeres igual compañeros lo contamos después del capítulo anterior que si no viene el capítulo anterior los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo ya que el capítulo anterior fue muy importante y muy bonito vamos a decirlo de esa manera tienen que haber el capítulo anterior compañeros porque lo dicho con importante me refiero a que la historia estuvo muy interesante y aparte hubo una pregunta que básicamente decide si vas por una ruta o no o si de plano ya pierdes esa ruta como posibilidad por ser de modo así que por eso y nada dicho eso ahora sí que sí vamos a continuar o va a estar comienzo el capítulo de hoy es una página a la que ya llegaba una y otra vez cierto y vamos a leer el poema que necesito no más le gusta que más ha leído que básicamente ya está tiene el marcado el dedo de que siempre llega ahí que tiene ahí el hay como el divisor del libro no me acuerdo cómo se llama era algo así era algo sencillo pero bueno y el único poema escrito en ella cautiva mi corazón aquella gaviota me pregunto si está triste sola sin ser tocada por el azul del cielo o el azul del mar lo leo en voz baja estoy seguro que lo aprendí en clase de japonés recuerdo que en partes debía leerlo de derecha a izquierda las palabras causan un mayor impacto en mí me siento inconsciente de mi alrededor y del tiempo vi el azul era el mar o era el cielo un azul sin fin por donde lo viera es una muy solitaria escena me pregunto cuánto tiempo llevo abierta esta página el sonido de su voz me trae de vuelta a la realidad lo siento aquella gaviota me pregunto si está triste sola sin ser tocada por el azul del cielo o el azul del mar recito el poema con su voz fluyendo como una corriente es un poema solitario tú crees no puedo expresarlo en palabras pero de verdad me da un sentimiento de soledad es un poema sobre un ave que no puede tocar ni el azul sobre sobre o abajo ella simplemente volando por el mar en soledad vale eso lo leí un poco raro pero bueno entonces te gusta este poema ni si su no san no creo que sea solitario está lleno de esperanza eso pienso el atardecer se filtra por la ventana ya se está oscureciendo el azul del cielo se ha ido afuera hay un cielo rojizo el cual sólo se muestra en ese corto periodo de tiempo entre el día y la noche me acerco a la ventana se ve el campo desde aquí todo el mundo sigue practicando le dije a rin ya krugaya san que llegaría más tarde tal vez me estén esperando no estoy solo pero ni si su no san debo regresar pronto a la práctica y que desca béisbol si quieres venir conmigo tengo las palabras en la boca pero ya fui rechazado antes si me fuera a rechazar otra vez tal vez nunca tenga oportunidad de invitarla de nuevo al final me quedo en silencio dejaré el libro adentro otra vez está bien si ni si son a san se llevara el libro y de usan entraría en pánico al no encontrarlo mañana está bien estoy seguro que te lo regresará mañana dije tan seguro como pude ante su expresión dudosa eso espero devuelvo el libro al pupitre de hito san bueno entonces me dirijo al campo cuando escucho a nishizuno san llamándome ah estaría estaría bien si voy a verlos practicar ahora no puedo creer lo que escucho de verdad tú fuiste quien me invitó antes simplemente estoy aceptando tu invitación ahora es grosero que te veas tan sorprendido puede ser sí por supuesto sería grandioso muy bien vamos creo que están todos en el campo ahora no necesitas llevar tanta prisa iré contigo ahora a esa carita esa carita me gusta me puede muy fuerte además y lo siento abrió la sombrilla bloqueando su cielo de la tarde está creando una sombra muy larga en el campo de béisbol luego de clases lo siento llego tarde traje a alguien que desea vernos practicar está bien les digo en tanto persiguen las blancas pelotas que os que nos mira por supuesto expresó su consentimiento en un tono refrescante es un estudiante de tercer año así que debe ser la primera vez que él y nishizuno san se ven soy de tercero natsume kiosuke ahm y rin están en la misma clase ya veo gracias por cuidar de rin soy su hermano kiosuke la saludo la saludo una vez más sí te conozco eres el que siempre baja por la ventana ya veo bueno así es es una celebridad de nuestra clase mi nombre es nishizuno mio y así concluyen sus saludos riki se nos unirá pregunto rin asomándose desde atrás de mí aún no estoy seguro ya veo luego de una breve pausa nishizuno san llevo una expresión preocupada observarnos cuanto quieras está bien natsume san me alivia que su primer encuentro haya sido lo suficientemente cómodo me pongo nerviosa cuando alguien me está mirando ah existe una tucía ah que eres si me equivoco no serían diferentes a lo que hacen siempre clap clap kiosuke aplaudió con sus manos muy bien volvemos a la práctica Tendremos a alguien observándonos Así que muestren lo mejor que pueden hacer Antes de poder llegar al campo Krugaya-san colocó su mano sobre mi hombro Me alegro por ti No sé qué pasó Pero luce como que todo salió bien Sí, gracias Sí, es bueno verla bien otra vez Bien hecho, joven Y así la práctica comenzó Vale, creo que en verdad sí Sí hay práctica, o sea, pensaba que a lo mejor era por historia A ver si puedo golpear a Komarizan Oh, aunque también sería interesante darle a Kut Porque ellas no agarran la pelota Porque andan a su bola, básicamente Ay, pues dicen cosas graciosas Entonces comencemos Vamos allá, compañeros 20 pelotas, vale, esto se va relativamente rápido Oh, casi ¿Por qué no tiene un imán? En plan de que se hubiera ido un poco más para allá O que hubiera ido con disque efecto ¡Bum! ¡Hostia! Esas no sé cómo golpearlas La de que Oske le di de pura chilpada Vale, esto ya no es tanto suerte O sea, ya hay Pickers Caches No sé cómo se dice Por todos lados Casi que hasta es más mala suerte no lograr Al ser que me la rematen Que me la regresen ¡Mada, mada, mada, de sube! ¡Kom! ¡Bum! ¡Bum! Uy, pensaba que le iba a dar a Kut Iba con malas intenciones ese tiro, la verdad ¿Por qué les digo que no? ¡Bum! Yo ahí estoy viendo claramente que le pegó al gato Pero bueno No me quejo, no me quejo Vale, y se mueve ahora por la izquierda Compañero, que... Ahora sí intento darle a Kut A Kut A Komari La va a defender Porque él sí se mueve ¡Wow! ¡Qué lucky! ¡Ite! ¡Oh! ¡Esto me debería de dar defensa, no? En los stats ¡Hostia! ¡Gol! ¡No! ¡Esto me debería de dar a Kut ¡Bum! ¡Esto me debería de dar a Kut ¡No! ¡Esto me debería de dar a Kut ¡No! ¡Mero! ¡No! ¡Esto es la directa a Komari! ¡Esto es la directa a Komari! Bueno, de hecho fue directa a Kut Pero si no viene a Kut No, es que... Que raro golpe, pero bueno Me tiltean esos golpes, o sea, esos remates y no poder darle me tiltean Es que creo que si le doy con la horita se va para la izquierda Y yo quiero que se vaya a la izquierda No, 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 no Bueno Vale, quedan dos pelotas Compañera, que llevan dos madrazos que me das Y no te basta con eso, o quieres que me muera Último intento Último intento para golpearla Bueno Y no se como se fue para atrás, pero bueno Bien, tomemos un descanso aquí, pero creo que ya se acabo, porque ya literalmente es de tarde No fue el día y la tarde de práctica Parece que todas las chicas se reunieron en una esquina del campo hoy Mira, a ver de que hablan, obviamente Obviamente, compañero ¿Podrías decirme como ser genial como tú, Kurugaya-san? Mientras caminaba sigilosamente hacia ellas, Gud le preguntaba a Kurugaya-san ¡Ah! ¿Quieres ser genial? ¡Sí! ¡Yo quiero ser genial! ¡Sí! ¡Quiero ser genial! ¿Bebo mi leche todos los días para crecer más? Pero a pesar de eso, no obtengo resultados Así que, al menos, quiero tener una personalidad genial Ya veo, comprendo tus sentimientos ¡Sí! Si, a ser posible, quisiera ser como extranjera Entonces usa Guddam al comienzo de una oración y ¡No me toques o te mandaré a dormir! Al final ¡Entendido! ¿De verdad entendió? ¿Cómo, Kurugaya-san apareció? ¡Bien! ¡Ve a saludarla! ¡Sí! ¡De acuerdo! Gud se acercó a Komari-san No deberías decir cosas extrañas ¡Ah! Lo que quería enseñarle es que ser genial no es algo que pueda ser enseñado por alguien más Así y todo, estoy seguro de que lo estás disfrutando ¡Claro que sí! ¿Qué hay con eso? No estoy seguro de si debería pedirle consejo si estoy en problemas Puede ser en verdad infantil a veces Estas pensando ¿Qué diablos le hiciste a mi Gud? ¡Te voy a patear el maldito trasero, maldita sea! ¿Cierto? No, para nada Y ella no es mía Pensándolo bien, tal vez ella siempre es así de extrema ¿Sabes? No soy una sofista, sabia, o siquiera una persona clave Me dejo llevar Tan solo vivo así como soy ¡Ja! No estoy seguro de lo que estás diciendo ¡Ja! 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 ¡Como sea! ¡Veamos qué pasará con Komarikun! ¿Kurugaya-san? ¿Kurugaya-san? Eh... No sé qué estás imaginando Ya veo Bueno, está bien Nishishu-san regresó a la sombra del árbol ¡Maldición! ¿Por qué me siento tan derrotada? No creo que haya tal cosa como un ganador o perdedor aquí ¡Muy bien! ¡Voy a practicar duro igual que siempre! Comenzo a practicar ¡Kurugaya-san! ¡Yo lo haré! ¡Kurugaya-san! ¿Me esforzaré? ¡Kurugaya-san! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo también me esforzaré! ¡No me toques o te mandaré a dormir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, juguemos a atraparla ¡No puedo hacer eso ahora! ¡No me toques o te mandaré a dormir! ¡Kurugaya-san da miedo! ¡Kurugaya-san huyó entre lágrimas! ¡Qué linda! ¡Y ella se siente Moe! ¡Jejeje! ¡Goddamn! ¡Nigueられてしまいました! ¡Atae ni savaruto! ¡Sibireluze! ¡Goddamn! ¡Se fue! ¡No me toques o te mandaré a dormir! ¿No debiste haberle dicho algo así? ¡Kurugaya-san! ¡Kurugaya-san! ¡No funcionó! ¡No me toques o te mandaré a dormir! ¿Qué me dijiste? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Acabo de darme cuenta! ¿Acaso estoy buscando pelea? ¡Es muy tarde! ¡Jejeje! ¡Oh no! ¡Fue infectada! Reanudamos la práctica. Incluso practicando me preocupa Nishishonazan. Está de pie bajo la sombra de la estructura de la escuela, con su sombrilla en sus manos. Después de que todos se marcharan, le pregunto. ¿Qué te pareció? Fueron un poco desconcertada por el entusiasmo. Aunque es normal, ya que fue tan repentino. Tal vez se acostumbre a esta ruidosa atmósfera poco a poco. Al menos, eso es lo que espero. Parece que se están divirtiendo mucho. ¿Tú crees? Más que nada, estuvimos perdiendo el tiempo. Pero, ¿eso es? Un poco deslumbrante para mí. Miró al distante cielo. Si no fuera por esta sombrilla, tal vez ni siquiera podría estar de pie aquí. Entonces... Nos volveremos una sombrilla para ti. Si somos tu sombrilla, podrás estar con nosotros. Me imagino cómo estaría ella en el campo. Seguramente sería imposible para ella ir tras la pelota. Pero puedo imaginarla ahí. Animándonos. ¿Entiendes lo embarazoso que es lo que estás diciendo? No lo sé. Pero... Eso es lo que pienso en realidad. No respondió a mis palabras. Algo así tampoco es tan malo. Murmuró. Entonces... Hoy es esto. Con esto me basta por hoy. Si no te importa... Ven a vernos otro día. Se volteó hacia mí. Pero no respondió. Rezo. Porque mis esperanzas se vuelvan realidad algún día. Por eso, tomé prestado la llave del club de mueblería. Luego de la práctica del día, vamos a buscar los muebles que Kud mencionó antes. Muy bien. Vamos yendo. ¿Sí? ¿Qué llave tan grande? ¡Ah! Era un ¡Wah! De ¡Wah! No de ¡Wah! Ya decía yo, Ricky, desde cuándo es tan entusiasmado. ¡Qué llave tan grande! Kudso tiene una llave de unos 50 centímetros de longitud. ¡Cagi desu! ¡Es una llave! Y no es broma. ¿Pero qué tipo de llave es esa? ¡Sóocona, kagi da so desu! Es la llave de la bodega. Es como si un minotauro fuera a salir si la usas. ¿Ariadne no itodama mo sitio de shouka? ¿También necesitaremos hilo de Ariadna? No. Respondí, cruzándome de brazos. A quien en realidad necesitamos es a Teseo. Entonces, ¿a quién debería confiarle este rol? Vale, ya voy a dejar por aquí el capítulo de hoy, compañeros. He de decir que esto es bastante divertido. Creo, si no recuerdo mal. Porque dependiendo de a quién elijas, pasa algo diferente. Básicamente como cuando le estamos precisamente ayudando a Kud a buscar compañera de cuarto. Que con Kurugaya es un desmadre. Y de hecho creo que aquí es más de lo mismo. Si elijas de Kurugaya es un desmadre. Y bueno, cada una pues es dependiendo de su personalidad, ¿saben? O sea, Kengo. Kengo no me acuerdo qué wea. Masato posiblemente va a decir, vamos a utilizar los músculos. O algo así. Y bueno, en fin. Que esto puede dar para un capítulo punto cinco otra vez. Pero bueno, supongo que el capítulo punto cinco no sería mañana, sino pasado mañana. Mañana sería historia normal. Si veo que quieren capítulo punto cinco, sería pasado mañana. Pero bueno, en fin. Ya está, lo dicho. Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. El cual espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido. Espero lo hayan disfrutado. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. De Little Boosters. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!